Saludos amigos, bienvenidos a Notegamer51. Amigos, noticias importantes y que nos pone a soñar a todos aquellos fanáticos de He-Man, de los Masters of the Universe, el Master Bears y mucho más. Resulta que Mattel está preparándose para el gran evento en la Comic Con, ya ustedes conocen este evento en la Comic Con, donde Marvel hay muchas veces, los personajes de DC, Warner, en fin, ya es muy conocida la Comic Con. Pues se rumora, se cree, bueno de acuerdo a un artículo que les vamos a resumir un poquito la noticia, ahí les vamos a dejar en la descripción si ustedes lo desean leer un poco más de una entrevista que hay, que se hizo recientemente hablando un poco de lo que a personeros de Mattel, de que es lo que se espera para esta Comic Con. Y ahí dicen cosas impresionantes y que nos ponen a soñar con muchas cosas de cómo está el mundo de He-Man, de toda esta mitología que a muchos los puso a soñar cuando éramos pequeños, en los ochentas, y que aún continúa cautivando también a las nuevas generaciones. Y vamos a resumirles un poquito lo que dice al respecto. Mattel va a tener un panel que ya saben que estamos, este año es el cumpleaños de He-Man, 40 años de todo este mundo de Eternia que los puso a soñar hace tanto tiempo. Y pues precisamente en ese aniversario Mattel pues va a dar revelaciones espectaculares y según parece este panel no sería cualquier panel de los otros que ha habido. Aparte que va a estar el actor de la película de He-Man, ¿verdad? La película aquella que dieron en el 88, 80, bueno no me acuerdo, en el 88, 89. El actor Dom Slonder, ¿se acuerdan? El mismísimo He-Man de carne y hueso de aquella película y también de las películas de Rocky y Van Dragon. Pero resulta que se creía que esa era la sorpresa y punto, no iba a haber más, pero parece que no. Hay mucho más y va a haber un invitado sorpresa espectacular según nos dicen, ¿verdad? Según Brod Bricken, que es el que tuvo la oportunidad de hacer esta entrevista, que se las vamos a dejar en la descripción para que ustedes la lean más a fondo. Es una entrevista muy interesante que le hizo a Mattel. Este panel va a dedicarse a hablar tanto de las animaciones que vienen de Masters. También dijeron que en ese panel van a anunciar el primer Blazer, ¿verdad? No para la línea de Origins o de CGI que hay actualmente, ¿verdad? En Netflix. Va a ser específicamente, sino que va a ser específicamente para Masterverse, ¿verdad? El universo de Masterverse. Que sería un Blazer para figuras muy grandes de 7 pulgadas. Y hablan de un buen Blazer para solidificar la línea. ¿Qué tipo será? No se sabe qué tipo será de Blazer, ¿verdad? Para poner esas figuras. Nos está diciendo que también Mattel está pensando futuro y que quiere llevar el universo de Master of the Universe a lugares donde nunca los ha llevado, más allá. Planes para 2023, 2024. Y también comentan de que He-Man y Skeletor, pues es algo que se está viendo mucho más que nunca. Son unos íconos de la cultura pop que siempre lo han sido desde los 80, pero ahora más que nunca. Ya saben que la serie para bien o para mal de Revelation, este generó demasiado, pues una gran vitrina, ¿verdad? Que se hizo, no importa que fuera para hablar mal de ella o no, la cosa es que tuvo mucha propaganda, ya mucho, muchas personas la conocieron por un motivo o por la otra, ¿verdad? También hablan del Super Bowl, que tuvieron un comercial muy espectacular. Ahí pasaron, ustedes saben que en el Super Bowl, pues mucha gente es una vitrina para poner comerciales y todo. Y que a ellos les fue, pero espectacularmente, en esa oportunidad, ya en el último Super Bowl. Comentan que fue uno de los mejores comerciales y no los más populares. Así como recordamos también cuando antes de la serie de Netflix de Revelation, ¿verdad? Que el trailer, pues fue uno de los más vistos. Claro, hubo una emoción que se sintió muy grande. Y aparte del tono, la música que le pusieron de fondo al trailer, ¿verdad? Fue espectacular y, pues, una gran vitrina, ¿verdad? De oportunidades, fue. Que otra cosa fue ya la historia, que a algunos les gustó a otros, ¿no? Bueno, la cosa es que se habló muchísimo lo que es el universo de Master Wars, ¿verdad? Todo este universo de Eternia se conoció, muchos no lo conocían, las nuevas generaciones, por lo menos. Y ahí está. Y también lo que ha sido la línea de Origins, ¿verdad? Que tanto, pues, les ha ido muy bien. Que ahora este puede ser que esté bajando un poquito, ¿verdad? La cosa ya parecía que no se está vendiendo mucho esa línea, pero estuvo un momento muy bueno. Y también es un poco lo de la distribución, ¿verdad? Que está pasando ahora. Que cuesta, cuesta conseguir algunas figuras. Y se va a estar hablando de las animaciones. Futuras animaciones, de futuras figuras. También. Y hablan de que todo esto se los va a estar dando informaciones, ¿no? Las actualizaciones cada martes hasta llegar el 12 de octubre, que sería, pues, el cumpleaños de He-Man, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue el 12 de octubre, van a seguir dando noticias cada semana, el día martes. Y que, bueno, pues, esperemos buenas noticias al respecto de esto. Ahora bien, aquí viene lo interesante de esto también, que hemos hablado que los pone tal vez a soñar un poquito, ¿verdad? Esperemos que sea cierto. Sí, es cierto que no hablan nada de Origins, ¿verdad? De la línea actualmente que está, de la animación CGI que hay ahora. Pero hablan de otro tipo de animación, ¿verdad? Será que van a ser también en el futuro una nueva serie, ya tal vez no de poquitos capítulos, sino ya una serie más duradera, también animada. ¿O será que, es lo que pensamos, que por fin habrá una nueva película, Agribi Action, una nueva película de He-Man? ¿Será ese invitado especial que muchos especulan, el invitado especial será el actor que va a ser de He-Man? ¿Será que tal vez este panel será un antes y un después, ya por fin, de Master of the Universe? Es lo que muchos especulamos y en el mundo de las especulaciones, por decirlo así, de esto que tanto se ha esperado. Porque la película de He-Man ha esperado años, años y años y siempre se ha cancelado por una o por la otra razón. Y pues, amigos, habrá que esperar a ver un poco esto de la Comic-Con, ya, para ver qué nos revelan esta gente. Y esperemos, sí, se vale soñar un poquito, ¿verdad? Que tal vez haya más productos de He-Man, de ambos del universo, como conocemos en Latinoamérica, ¿verdad? Nuevas series de He-Man, ¿verdad? Que expandan más lo que es la franquicia esta, la propiedad. Porque, últimamente, lo de la película, desde que se supo que se canceló ya hace tempitos, ¿verdad? No se ha sabido nada, había un silencio de Mattel, que no se sabe nada, qué planes hay, si la verdad va a hacerse o no se va a hacer este proyecto, ¿verdad? Así que no queda más que esperar hasta la Comic-Con, a ver, este... Y no, seguir esperando cada martes, a ver si hay una nueva noticia también que nos pueden llegar a dar, ¿verdad? Si es que en el caso que no dieran nada en la Comic-Con, o antes lo den, no sé, en cualquier momento que salga una noticia más, ¿verdad? A partir de esto ya, y cualquier cosa para que amamos este mundo, ¿verdad? De Master of the Universe, este... Pues estaremos atentos a ver qué más nos da Mattel, ojalá que sea algo así, que la propiedad se expanda más, y más series animadas, más cosas, ¿verdad? Más sorpresitas que nos den de esto, porque realmente he estado mucho en silencio, y mucha gente sí espera una nueva película de He-Man, ojalá que sea así, amigos, esperemos que sea así. Bueno, amigos, esto es un placer, como siempre, hablar con ustedes un momento, darles noticias de todo esto, y cualquier cosa estaremos atentos, recuerda compartir el video, suscríbete, que nos ayudarías muchísimo, amigos, gracias, un saludo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!